Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón. Durante una citación al ministro de Finanzas, la bancada líder consiguió que se incluyeran fondos para fertilizantes y otras obras de importancia para el departamento de Petén y otros departamentos que estuvieron abandonados por el gobierno durante este año. Así como presionaron para que los asilos de Dulce Refugio que dan cuidados a más de 2.000 ancianitos en 13 asilos de todo el país fueran incluidos dentro del presupuesto. Algunos alcaldes agradecen al líder por la gestión. Gracias a los diputados de Petén que representan al partido líder, como es el diputado Carlos Milian, Julián Tezucún y Mario Llanes. La verdad que han venido dándole un seguimiento a los recursos del Petén que por ley nos corresponden y que en estos momentos habíamos sido privados realmente de que nos estuvieran dando este recurso. Todas nuestras obras habían sido estancadas. Quiero agradecer primero a Dios, verdad, porque hemos logrado un gran éxito. Hemos tenido gracias a los diputados de la bancada líder, verdad, como lo es el diputado Carlos Milian, Julián Tezucún y Mario Llanes. La verdad de que hoy vamos contentos porque hemos logrado que Finanzas nos deposite 25 millones de quetzales que son para ejecutarlos en el departamento de Petén. El doctor Manuel Valdizón criticó fuertemente que el Congreso haya aprobado un presupuesto tan inflado, acusó al oficialismo de no tener la capacidad para ejecutar el presupuesto y aún así le aumentan más de 10 mil millones de quetzales, lo que ocasionará más deuda para nuestros hijos y nietos. Instó al gobierno a que se reduzcan los gastos como viajes y viáticos. Estamos buscando que a través de un plan de austeridad se pueda implementar. Si usted revisa el nivel de ejecución del actual gobierno, estamos hablando que al día de hoy, terminando el gobierno, estamos hablando de un 46%. Hemos hecho todo un análisis muy profundo del tema. Hemos eliminado los viáticos, hemos eliminado los viajes y hemos creado una reducción en el costo del 10% en los gastos fijos, que estamos hablando desde papel toa ailet, porque hasta el pueblo les tiene que comprar el papel toa ailet a los señores de que hoy gobiernan. Hasta gastos fijos como la energía, el uso de la telefonía y ese tipo de acciones. Si 55 mil millones se han gastado 46%, usted haga los números. Estamos hablando de que solo han tenido la capacidad de ejecutar 27 millones. ¿Para qué quieren 60 y tantos si no lo pueden ejecutar? El doctor Manuel Valdizón dio inicio al programa ProBolsa, un programa social del partido líder que deberá implementarse en todo el país, el cual consiste en entregar bolsas con víveres a las familias más necesitadas, después de un estudio socioeconómico. En esta ocasión se entregó la ProBolsa en las zonas 1, 6, 7, 19 y 21 de la ciudad capital. Criticó al gobierno por atacar este programa de líder, si ellos no están ayudando al pueblo como es su obligación, que nos permitan a nosotros hacerlo, indicó. Estas dos bolsas, tres bolsas, es dinero de nuestro esfuerzo, no es dinero del gobierno. El gobierno tendría la obligación de estar aquí cumpliendo su promesa de la bolsa y se han olvidado de su pueblo. ¿Por qué se ponen a pelear con líder si líder está haciendo su esfuerzo por conseguir apoyo para darle a la gente más pobre? No lo vamos a politizar para que nunca se pueda volver a politizar, como hicieron los del gobierno pasado y los que quieren hacerlo de este gobierno. Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón. ¡Bong!